Buenas tardes, compañeros y compañeras y personas que nos están viendo y nos están escuchando. Por supuesto que la fracción del Partido Liberación Nacional apoya, apoya este proyecto y los que estamos hoy acá en la fracción hoy daremos nuestro voto positivo incondicional a este proyecto. Por supuesto que esto va a suceder hoy. Para mí es importante agregar algunos elementos, elementos también que aplican a una situación legal, procedimental que ha quedado al vacío por muchos años y que se ha convertido en una situación complicada para muchas personas y familias que algunas de estas están aquí en la barra del público y que hoy la representan. Esta reforma o esta propuesta de ley que hoy estamos viendo se da en el marco de la ley reguladora de transporte público remunerado de personas, modalidad taxi, la ley 79-69. Esa ley lo que proponía y lo que pretendía era que aquellos taxistas que estaban establecidos lograran tener sus permisos, sus concesiones y se hablaban de fechas de 1990 e incluso aquellos que las tenían vencidas hasta 1992. Y en el artículo 9 de esta ley establece el primer procedimiento abreviado de taxi de cómo las personas debían de concursar para poder entrar a tener un permiso o una concesión. Cuando comenzamos en esta situación el sector manifiesta y se evidencia en la ley que la intención era clara, era que los taxistas, las personas que se dedicaban a esta actividad tuvieran sus permisos y concesiones y se normalizara la situación de transporte, modalidad taxi. Pero resulta que de acuerdo a lo expuesto y lo generado se quedó una lista importante de personas que aún cumpliendo los requisitos y por muchas razones no entraron en esta lista y en esta situación. Y son estos que están aquí, son los nombres y apellidos de lo que aparece hoy en esto que vamos a impulsar. ¿Por qué hago esta explicación? Porque no es un tema antojadizo, no es que a alguien se le ocurrió y de pronto sacó una lista y dijo vengan a ver a quienes les damos unas platas. Esto no es así. Eso tiene un trasfondo histórico, legal, de injusticia que hoy la Asamblea Legislativa ha tenido la conciencia para poder resolver un tema que se fundamenta meramente en temas legales y que al existir un vacío y situaciones que han hecho que un grupo de personas se queden fuera. Eso es importante mencionarlo porque recalco, no es una lista antojadiza. No son personas que no han estado dentro de esta situación. Son personas que evidentemente cumplen en el marco regulador y legal de este país que injustamente por diversas situaciones quedaron fuera. Así que por eso estamos hablando del expediente 19061 que pretende reformar el transitorio 10 de la ley 7969 y con esto lo que se va a hacer es decirle al Consejo de Transporte Público, CTP que con posterioridad al primer procedimiento que se estableció en la ley 7969 los anteriores prestatarios, que son los de la lista, que son taxistas formales con los requisitos que ellos opten por sus permisos. Eso es importante aclararlo porque tiene una justificación lógico de justicia, lógico de responsabilidad social pero por supuesto que emanado en el marco de la ley y de la reglamentación de este país y por supuesto que la fracción del Partido de Liberación Nacional se opone a cualquier tipo de clientelismo barato, electorero, politiquero que juegue con el hambre de personas y que condicione el tema de un derecho al ciudadano a cambio de estas cosas por supuesto que nosotros no compartimos y rechazamos si en algún momento de la historia de esta situación ha sucedido lo que muchos compañeros mencionan acá porque no necesariamente es un tema de franquicia política es un tema de personas así como el Partido de Acción Ciudadana se ha dado cuenta que ya en la familia se tiene de todo pero que eso no marca la ideología, los valores, la trayectoria y el esfuerzo de un partido político y menos como el de Liberación Nacional en el cual ha hecho historia en este país y hoy, el día de hoy, desde lo que nos compete los 18 votos del Partido de Liberación Nacional se levantan para hacer justicia para devolver justicia para actuar apegados a la ley y siempre cuidando y velando para que las personas que se encuentran en menor posibilidad obtengan lo que tienen y eso se llama socialdemocracia y esas son las raíces del Partido de Liberación Nacional así que aquí estamos, los votos del partido aquí celebramos este evento que hoy va a suceder que no es un evento politiquero porque aquí hay nueve fracciones legislativas nueve partidos políticos que han estado conscientes de una causa que hoy nos une y es la situación de ustedes me consta el esfuerzo, las luchas y el trabajo de ustedes compañeros y compañeras mujeres valientas, hombres valientes que hoy van a tener el resultado de un gran esfuerzo muchísimas gracias, buenas tardes